...de fallo de caso Félix Rodríguez, que ayer estaba en un sitio y con un prestante abogado, que fue parte de uno de los acusados, pero que ya, bueno, me explicó que sí, que eso está ya prácticamente casi resuelto. Bueno, porque la gente ha estado preguntándome a mí en la calle en qué va ese caso, y ciertamente Silvestre es quien nos mantiene orientado respecto al curso de ese caso. No quisiera creer lo que ese abogado me dijo, pero no descarto totalmente lo que ese abogado me dijo, en el sentido de que si Danilo, porque esta gente así es que maneja la justicia, si Danilo entiende, me decía ese abogado, que Félix Rodríguez le puede ser útil a los planes de que Gonzalo Castillo gane, y que los candidatos aquí del PLD ganen, puede retrasar una condena a Félix, o una sentencia, y lo mantendrían en chantaje, porque todo el mundo sabe que Félix es del grupo de Lionel, aunque esté en bajo perfil por la situación judicial que tiene, pero todo eso se da, todo eso se da. Ojalá no sea así porque, señores, ya este pueblo está harto de tanta impunidad y de tanta politización en las instituciones. Bueno, y debo decirle, cuánta locura. Ahí vi yo, bueno, yo no he podido evitar reírme de las cosas que se presentan en este país, un tipo que pintó de azul un perro, señor. Yo quisiera que Ángel me consiga. ¿Lo tiene? Todavía no lo ha conseguido. Un perro, lo metieron preso, y podría, podría pasar dos años preso, porque, porque hacele un daño a un, es un ser viviente, un perro, un ser viviente. Buena tarde. Tomás. Sí, buena, un placer. Tenía mucho tiempo por localizarlo en su programa, pero no acuerdas de Francisco de Gené de aquí de Tuchelotlano. Ah, pero verdad, yo pensaba en usted, pero usted se me había perdido, ¿y qué pasó? No, es que no entran las llamadas, que no entran las llamadas. Es que usted está bien agitado, es llamar y llamar. Llamar y llamar, sí. Se congestionan cuando son muchos. Se congestionan demasiado, pero eso no es nada. Lo importante es yo verlo a usted, y todos esos análisis tan importantes que usted hace ahí. Muchas gracias, y a la orden. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que llama tanto, diciendo que no quiere que el PGM tenga alianza? No importa con quién se alíe, ¿eh? Lo que hay es ganar, ¿eh? Es ganar. Sí, yo he explicado ya en varias ocasiones eso. Ya yo estoy cansado, déjeme decirle, don Francisco, de explicar el alcance de las alianzas. Este es un país, déjeme decirle, muy politizado, y aquí hay tres tipos de fanatismo, lo he explicado en otras ocasiones. Aquí hay un fanatismo político, el fanatismo no deja a veces pensar, discernir las cosas. Y entonces expliqué un artículo que mandé a leer a la oposición de Guido Gómez Mazara, donde explica un conjunto de derrotas que sufrieron candidatos y partidos por no hacer alianza. Pues no hace alianza. Y la más traumática de todos fue la de Jacobo Magluta, que Elía Huesin y Huesin y el PQD, o el PQDC, le estaban pidiendo la senaduría de Monteplata para apoyar al PRD y Jacobo Magluta en el 86. Y no se la dieron. Y Huesin se fue con Balaguer, y Huesin sacó y el PQD, en esas elecciones, 31 mil votos. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Para Balaguer imponerse, 21 mil votos. Le sobraron 10 mil votos. O sea, usted suba y reta. Después Juan Bos, Peña Gómez se le arrodilló en el 90, para darle un apoyo incondicional a cambio de nada a Juan Bos para salir de Balaguer en el 90. Y Juan Bos, como tenía una gran contradicción con Peña Gómez, se negó a recibir el apoyo de Peña Gómez. Y Peña Gómez sacó 455 mil votos en esas elecciones. Que le hubiera sobrado votos para repartirle a quien fuera. Y hablé también, que lo cita Guido ahí, de las elecciones del 96, que Balaguer decidió apoyar a Leonel Fernández, porque Peña Gómez, Balaguer le había dicho, si llevan otro candidato a la vicepresidencia, que no sea Álvarez Bogar, porque ya Balaguer tenía la información de que Peña Gómez tenía un cáncer terminal, y que no iba a terminar el periodo, y Balaguer le temía que Álvarez Bogar, heredando la presidencia de Peña Gómez, pudiera, pudiera, ¿cómo digo?, lanzar retaliaciones y persecuciones contra Balaguer, porque ya ellos tenían muchos problemas. Bueno, el caso es que a Peña Gómez le dijeron, cambia a Fernando de candidato a vicepresidencia, y decía, ponga Hipólito, ponga Milagro. Y aunque don Vicente Cepeda, un gran colaborador y un hombre muy ilustrado, me niega que no, porque yo dije el otro día, hablando de ese tema, que Peña Gómez, la familia Álvarez Bogar, lo tuvo en su seno en un momento dado, y que ellos se trataban como hermanos, y vi que don Vicente dice que no, que eso no fue así, pero bien, el caso es que lo que a mí me han vendido siempre, es la hermandad de esa familia, y el agradecimiento de Peña Gómez. Bueno, entonces, las alianzas hay que hacerlas, estoy cansado, y el objetivo de un partido, llegar al poder, porque tienen dos objetivos, y que importa que Leonez busque, que Leonez busque, y que como dice Sarito, y otros amigos, que no entienden eso, porque eso es esta política, que busque de impunidad, pero usted no tiene que hacer acuerdo en base a impunidad, además ellos no están haciendo acuerdo para la presidencia, ellos están haciendo acuerdo, para las municipales, y para las congresionales.